Buenos días, yo soy Mario Cataño, gerente comercial de Buc Semillas. Estamos por primera vez en nuestros 94 años de vida, por primera vez en Expo Agro. Realmente una experiencia maravillosa y en este objetivo que nos hemos puesto darle más visibilidad a nuestra marca y a nuestra empresa, creemos que es un paso importante. Recibimos muchas visitas de productores de todas las zonas, muchos viejos conocidos que han usado variedades de trigo Buc en otras épocas y muchos también jóvenes y dispuestos a usar nuestras variedades en el futuro. Como dice nuestro slogan, en nuestra innovación permanente, somos el pasado, el presente del trigo en Argentina y creemos que estamos dando un plus y estamos trabajando para que esto siga siendo, digamos, importante para la producción argentina de acá a los próximos años. Ayer tuvimos un lanzamiento que fue presentación de productos, presentamos variedades ya difundidas, otras más nuevas y presentamos lanzamientos con una variedad de trigo llamada Buc SI 134. También hicimos una presentación de girasol, tenemos un girasol nuevo que se llama Buc 243 CL. También presentamos nuestras condiciones comerciales para este año y bueno, es el momento un poco del lanzamiento de la campaña 24-25 y tuvimos una buena recepción, realmente mucha gente asistió, se movilizaron mucho las redes con esto, así que pensamos que estamos por el buen camino de darle mayor visibilidad a nuestra compañía. Si desean más información, pueden consultar nuestros canales, que son en la página web semillasbook.com.ar Estamos también, búsquenos en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como Buc Semillas. También pueden acceder a nuestros teléfonos a través de la página web y estaremos encantados de brindarle toda la información que soliciten. Muchas gracias a todos, fue muy buena esta experiencia y esperamos vernos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.